¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Quedan poco más de 10 días para que los cordobeses vayamos a las urnas a votar gobernador, pero también la conformación de la legislatura, de la única meral que se renueva por completo. Y bueno, estamos en el tramo final, estamos en el tramo decisivo de la campaña. Vamos a hablar con Miguel Siciliano, candidato a legislador número 7 de Hacemos Unidos por Córdoba. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Marco. Un gusto estar acá en Río Cuarto y estar acá en tu programa. Un placer. Bueno, ¿cómo viene la campaña? Quedan 10 días, digamos, de campaña neta, digamos, ¿no? La verdad es que nosotros estamos muy contentos con Yardora, con Miriam, con Juan Llamosa, con todo el equipo estamos muy contentos de lo que hemos hecho hasta acá, porque nos propusimos hacer una campaña que podamos decirle a la gente lo que somos, lo que hemos hecho, lo que hacemos en donde estamos gobernando ciudades, pueblos del interior, algunos candidatos de la lista, el equipo, bueno, en este caso el intendente de Río Cuarto. Cuando vos gobernás, cuando vos estás en la gestión, lo mejor que podés hacer, más que prometer cosas, es decirle, che, estos somos, nosotros somos estos, porque la gente creo que, además de escuchar las propuestas que obviamente uno va llevando las propuestas electorales que tiene para hacer en lo que se viene, la gente creo que mira mucho esto de, bueno, a ver, cuando vos gobernaste, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue cuando estuviste en este lugar? ¿Qué recuerdo tiene la gente de tu paso por tal lado? Y eso habla de vos. Bueno, juez el otro día dijo que le fue bien a Yardora porque la provincia le puso mucho plata. ¿En dónde? ¿En la Muni? Claro, para hacer obras, para llevar adelante la gestión. A mí no me gusta pelear, pero hubo época donde la Muni gastaba justamente ahí el 84% de su ingreso en sueldo. Entonces, hoy gastamos menos de 40%. Che, ahí no hay buena administración, ahí no hay un buen manejo de los recursos. ¿Cómo hace una municipalidad que ya está más del 84% de su ingreso en salario? Para prestar servicios. Tenía una Muni que le cobra la plata a los vecinos para pagar el sueldo a los empleados. Y por eso no se hacían plazas, ni afas. Yardora es el intendente que más obra pública tiene en Córdoba capital de la vuelta de la democracia a la fecha. Recuperó sus plazas, sus espacios públicos, llevó la modernidad a la gestión pública. Hoy, carnet de conducir, habilitación online, todo es online. Hoy al registro civil te mandan las actas de función, la parte de nacimiento online. Nuestra costanera, nuestra Córdoba turística, compramos más de 210 colectivos nuevos. Bueno, hicimos 2.000 cuadras de asfalto. Sí, pero además hay un tema. Córdoba, porque juez gobernó en el 2007, la Argentina crecía a tasa china. La Argentina crecía a tasa china. Martín Gallardo gobernó Córdoba, la está gobernando, en una de las épocas de mayor crisis económica y de recesión de la Argentina, con una pandemia al medio. Entonces, ¿qué te quiero decir? A mí no me gusta hablar de los otros, pero lo que te quiero decir es que yo estoy convencido de que vos no podés ser mejor si antes no fuiste bueno. Esto es una frase de José Manuel de la Sota que la repetía siempre. O sea, che, no podés ser mejor el que nunca fue bueno. Vos primero tenés que ser bueno. Entonces, yo creo que la gente tiene la oportunidad de elegir entre los candidatos a gobernador a personas que hayan tenido experiencia en gestión, que la experiencia ha sido exitosa. Digo, Martín Sassuara fue el intendente de San Francisco. Cuando Martín asume Marcos San Francisco, San Francisco había tres presupuestos. Estaba quebrada. Sí, estaba en crisis, sí, claramente. Cuando dejé de ser intendente de San Francisco, San Francisco tenía su periodo fiscal en el polo educativo y el polo industrial de la región. Había vuelto al mapa de la producción. Después fue el vicegobernador de Juan Esquiareti. Y fue el vicegobernador que con Juan Esquiareti trajo las autovías a lugares como este, al sur provincial, que continuaron con la obra de los otros, que por ejemplo sacó al sur provincial del agua. Yo me acuerdo cuando Roca, Roca Sáenz Peña, los departamentos estaban bajo el agua. Su producción no existía. Con José Manuel y luego con el Juan Esquiareti logramos sacar a ese... Bueno, Martín fue el vicegobernador de ese Juan Esquiareti que llevó el gas natural, con el gas natural de industria, el trabajo, a cada pueblo del interior. Y luego fue el intendente de Córdoba. Asumimos una ciudad que junto a Bogotá éramos las únicas dos ciudades de América que tenían deuda externa. 150 millones de dólares. Además de la deuda interna, 35 mil millones de pesos. Hoy la economía de Córdoba está saneada. Entonces creo que Yarjora con su experiencia exitosa aprobada en gestión, y además con su equipo, nosotros hemos mostrado... A ver, ¿no te llama la atención que Río Cuarto, que el sur, no tengan ningún candidato en ninguna otra lista que no sea la lista que encabeza Yarjora hacemos unido por Córdoba? Porque cuando vos armás tu equipo de gobierno que se ve reflejado en tus listas, en tu política, no tengas ningún dirigente de Río Cuarto. Nosotros llamamos al intendente de Río Cuarto. Y bueno, fue uno de los grandes errores en la conformación de la lista. Y yo todavía leía que Juan Llamosa es el intendente que tiene récord de metros cuadrados de obra pública como intendente de Río Cuarto. Y dice, mira vos, qué dato... Bueno, ¿por qué un hacedor? Bueno, Juan Llamosa es el primer legislador, encabeza la lista de legisladores provinciales. Y además Martín Llamosa dijo que Juan va a ser el presidente provisor de la legislatura. Es decir, la tercera autoridad de la provincia de Córdoba. Para un habitante de Río Cuarto saber que tu intendente, que el vecino de Río Cuarto, del sur provincial, va a ser la tercera autoridad de la provincia, te indica que aunque Llamosa va a tener que ser el presidente provisor de la legislatura para todos los cordobeses, en Río Cuarto está su corazón. En el sur provincial está su corazón. Conoce, pero no como intendente, como vecino, la realidad, la necesidad del sur provincial. Si yo no fuese vecino de Río Cuarto, quisiera votar una lista o un proyecto político que me contemple, que me vea reflejado, aunque quien está en ese lugar no sea mi partido, pero prefiero a alguien de mi zona, de mi lugar, de mi ciudad, que a nadie. Miguel, el tema de inseguridad, uno ve en las encuestas y está al tope de las preocupaciones. Sí, claro. ¿Es el gran punto a atacar en la gestión que viene? Bueno, Yarjora insiste mucho en el tema, ¿no? Sí, Martín en esto ha sido claro. Nosotros tenemos dos ejes de inseguridad. El primero, Martín va a ser un gobernador que va a dar la pelea nacional, como ya la dio alguna vez cuando era diputado por el transporte, por el reparto de los fondos para la obra pública, por el reparto desigual de los subsidios. Bueno, la discusión a nivel nacional que se viene es como el ejército de las fuerzas federales que pagamos todos los argentinos empieza a actuar en temas sensibles como el narcotráfico, que genera inseguridad y que genera muerte. Entonces, para combatir el narcotráfico, Córdoba no tiene realidad de narcotráfico, como tiene Rosario, como tiene en otras ciudades o provincias de la Argentina, pero tenemos que exigir que las fuerzas federales que no estamos en una condición de posible conflicto bélico, gracias a Dios, sean utilizadas para combatir el crimen, como el narcotráfico, por un lado. Y por otro lado, ser, yo le llamo mano justa, no mano dura, pero tener mano justa con ir al hueso en combatir el delito. Para esto Martín plantea la creación de las policías municipales, plantea dotar de recursos para que los intendentes puedan tener policía como tenemos en Córdoba. En Córdoba tenemos policías que se llama PRECOM, Fuerza Preventiva, para que los intendentes tengan en las ciudades, pero además dotar de armas no letales que el gobierno provincial ya empezó a comprar, como las pistolas Tizer, de pimienta, para que pueda la policía municipal defender a su gente, defenderse de los policías municipales, pero va a trabajar en conjunto con la policía provincial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esto ha sido claro. Basta de que la gente viva bajo la reja, porque la gente vive en rejada, y los delincuentes. Entonces, hay que ser muy claro con esto. Y el tema de la inseguridad, que es un tema que azota a la Argentina. Sí, claro. Y Córdoba es una provincia argentina. Si yo me decí, che, la Argentina está bárbaro, y en Córdoba tiene problemas de seguridad, y el problema de Córdoba. No, no, el problema de la inseguridad es un problema de todos los argentinos y de la región, pero mal de mucho consuelo de tonto. Por eso vamos a hacer lo que vamos a hacer. Ahora, yo también quiero decir algo. Yo conozco candidatos que ya les tocó gobernar ciudades como Córdoba, y que cuando gobernaron Córdoba por la inseguridad, no hicieron nada. Ya yo era el intendente de Córdoba, y es la primera vez en la historia de la ciudad de Córdoba que Córdoba tiene una policía municipal. Entonces, a mí me parece que tenemos la posibilidad de elegir al gobernador, a sus representantes, los cordobeses, más por lo que hacen que por lo que dicen. Más por lo que nos mostraron que hicieron en sus gobiernos, en sus acciones, en los lugares que ocuparon, que por lo que dicen que van a hacer. Creo que esto es clave para elegir al próximo gobernador de Córdoba. Yo estoy convencido que Martín va a ser, mira, yo creo que José Manuel de la Sota y Schiaretti fueron enormes gobernadores. Yo me acuerdo cuando llega José Manuel a Córdoba, Córdoba era la provincia que cerraba escuelas rurales, que cerraba hospitales, que le bajaba el sueldo de los empleos públicos, que no hacía obra pública. Esa Córdoba fue la que lo hizo gobernador a de la Sota. Y con de la Sota vino el momento de abrir las escuelas rurales, de abrir hospitales, de abrir nuevas escuelas provinciales, de las rutas, de con Schiaretti se vino la conectividad, el gas natural. Fue un enorme gobernador. Yo estoy convencido que Martín va a ser mejor gobernador que Juan y que José. ¿Por qué? Porque va a usar todo ese cimiento que dejó Juan, que dejó José Manuel, y levar su impronta. Un hombre de 50 años, joven, renovador, que viene con otras ideas disruptivas de modernidad, que piensa llevar la conectividad a cada pueblo del interior, que vamos a seguir conectando por ruta, pero también con internet, con fibra óptica. Creo que para Córdoba si Martín es gobernador, si viene en épocas mejores que las que hemos tenido. Miguel, muchísimas gracias por venir. A vos, siempre un gusto estar aquí. Un gusto. Gracias. Miguel Siciliano, candidato a legislador de Hacemos Unidos por Córdoba. Nos vamos a una breve pausa. Enseguida vamos a hablar de un dato que se va a conocer hoy y que también tiene repercusión política, por supuesto, que es la inflación y lo que está generando socialmente como efecto el aumento constante de los precios. Ya volvemos.